www.feyyaz.tv 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 ¡Vamos! 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 Tranquilo, están los dos viniendo, mitad viniendo. Sí. Algo, gracias. Mira, se viene, se viene, se viene Pozo. ¿Tú, tú tienes? Solo un montón. ¡Vamos! ¡Lástima bola! ¡Lástima! ¡Lástima, Corpi! ¡Está bien jugado! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Igual! ¡Yo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Vamos adelante! ¡Vale! ¡Pisale! ¡Muchas gracias! ¡Vamos más! ¡Muchas gracias! ¡Cuidado. ¡Bien командado. Esta, ¿eh? ¡Vamos ahora!